Me encanta la canción de Inolvidable Lo que dice esa canción me pasa a mí Que ya no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarte de aquí ¡No, Rodrigo! ¡No! ¡Déjame que no te acercaras a mi novia! Tú me vuelves a golpear así y verás cómo te va ¡No, ya! ¡Ya no le vas a volver a pegar, Rodrigo! ¡No te lo voy a permitir! ¿Dónde está?